Ahora sí, como dice mi presidente, el Sweet Cotton Head, Andrés Manuel López Obrador, se rayaron. Se rayaron los atletas, compa, les retacaron varios miles de pesitos, maldita sea, aleluya, hasta me dan ganas de meterme un pinche deporte, aunque creo que ya se me fue el tren, compa. Tengo 35 años y siento que estoy podrido por dentro, que de hecho, este, quiero que me feliciten, llevo casi 50 horas sin fumar weed ni beber alcohol. Así que, si me ven raro, es por eso, maldita sea. Humados y felices, te hablaré de eso, como el presidente López Obrador, pues, con chalos atletas, compa, te voy a poner el video, maldita sea, yo soy Macalakesh, si ves esto en Facebook, dale like a la página, comparte el video con tus compas chingada madre, ve a YouTube y suscríbete a mi canal, maldita sea, que el cielo es que nos está matando. Humados y felices, AMLO, el Preciso, entrega AMLO premios económicos a deportistas mexicanos que participaron en Tokio 2020, esto pasó hoy en la mañanera, y te voy a poner, pues, a la precisa de la CONADE, a Ana Gabriela Guevara, que, por cierto, le voy a aconsejar que vea los videos tutoriales de Yuya, porque no me gustó su maquillaje que trae, es bonita, Ana, debería de soltarse el cabello, se ve muy bonita cuando se suelta el cabello, de hecho, se parece a mí. Humados y felices, es bonita, pero, pues, necesito más clases con Yuya. Ahora, escuchemos a Ana Gabriela Guevara, la leyenda del deporte mexicano. Buenos días a todas y a todos. Muy bien, el premio que hoy, como lo hizo referencia el presidente, derivado del sorteo de la lotería, el total del monto a entregar el día de hoy serán 110 millones 940 mil pesos, que deriva de los resultados que tuvieron los atletas en Tokio y que el presidente, antes de salir a Tokio, anunció que invariablemente del resultado que se tuviera, todos los participantes que asistieron en representación del país iban a recibir 240 mil pesos. Esto implica que todo el equipo es acreedor a este monto. Todo, cada atleta que fue, no importa la disciplina, no importa que daste en último pinche lugar, te dan como 250 mil pesitos. A toda madre eso me gusta, me dan ganas de ser deportista, no sé de qué, como te dije al principio, a lo mejor ya se me fue el avión. A lo mejor tiro con arco. No, pinche pulso de maraquero tengo, y luego subí un pajero, no, valdría madre el arco. No sé qué pinche deporte le armaría, pero bueno, sigamos escuchando. Deja tu like. Incluido entrenadores y deportistas. ¿También entrenadores se llevaron la pasta? Maldita sea, la 4T les está resultando mucho a los deportistas, sigamos escuchando. El monto para el oro es de 480 mil pesos, para la plata es de 420 mil pesos, y para el bronce es de 300 mil pesos. Pero no hubo oro. Nadie se llevó los 400, bueno. El total de deportistas que hoy recibirán el estímulo será 364, hoy nos acompañan sólo seis de ellos que se encuentran aquí presentes, y el resto será dispersado a través de sus cuentas bancarias. Sólo 60 que no pudieron acreditar su cuenta de banco será vía cheque, que será el caso de los que se encuentran aquí presentes, y que en el transcurso del día debe cumplirse con el 100%. Aclarar que este estímulo es la tercera ocasión que el presidente... Atención con lo que dijo Ana Guevara, al acabar el día ya está el 100%. Los de la derecha, la prensa mierda, inmediatamente búscame a un pinche atleta que no lo hayan pagado, y hacemos un puto escándalo. No, ya me pagaron, Loret, ya me pagaron. No es cierto, tardaron en pagarte, tardaron tres meses en pagarte. Loret, ya me pagaron. El gobierno ya me pagó. No es cierto. Darí un reportaje. Perdón, perdón. Sigamos escuchando a Ana Gabriela Guevara. Chulada. A mí siempre me ha gustado Ana Gabriela Guevara. La neta, porque en la neta me gustan grandotas. Me gustan grandotas porque... Que me peguen. De vez en cuando uno necesita sus nalgadas. La neta. Sigamos escuchando. Además, podemos compartir zapatos. El presidente entrega este estímulo económico para todos los deportistas. La primera ocasión fue para Lima, en 2019, y en el 2020, que se cancelaron todos los eventos, el presidente decidió volverlo a hacer. Por lo tanto, esta ocasión, en la edición de Tokio, pues se entrega a quienes participaron en la presentación de México y que en total la cantidad de estímulos que entrega el presidente dan una cifra de 783 millones 800... 783 millones de pesos le ha dado a AMLO a los atletas desde que entró. ¿Por qué la puta televisión no dice esto? ¿Por qué los medios deportivos no dicen esto? La tele jamás dice las cosas buenas, increíblemente buenas que el presidente. Los pinches medios de comunicación mierda dicen... Increíble la aprobación de AMLO. Es porque el pueblo no se traga sus putas mentiras. Pinches televisoras mierda, noticieros mierda. O sea, esa es la verdad, compas, te mienten. La aprobación de AMLO anda en los 60, 70%, a pesar de los medios. Aquí en Jalisco, hijo de la chingada, la radio habla pestes de AMLO, pestes de morena. Y aún así, AMLO, 70% de aprobación. Maldita sea, cómanselo con sal, hijos de la chingada. Sigamos escuchando, perdón, la abstinencia. Cuando dejas de fumar weed y tomar alcohol, te ponemos así, bipolar. Mírenme, compas. No toquen el alcohol. 163 mil pesos, que de verdad hay que reconocerlo. Es la primera vez en la historia del deporte que se entrega este tipo de estímulos a quienes representan al país, como lo dije, invariablemente de sus resultados, medallas o no. Y que debe ser motivo de estímulo y de orgullo para todos quienes representaron a nuestro país en el certamen internacional de los Juegos Olímpicos y máximo para quienes obtuvieron metales. Presidente, nos acompañan aquí seis de los medallistas de convencionales. Lo que acaba de decir Ana Gabriela Guevara es verdad, es un estímulo muy grande. Recordemos que muchos atletas mexicanos se desmoralizan. Ellos quieren entrenar, pero no les dan sus equipos, no les dan los permisos, no les dan apoyo económico. Así con qué pinches huevos vas a ir a las olimpiadas a sacar una medalla. Maldita sea, estaban en la orfandad los atletas mexicanos. Lo que sorprende es que en estos tres años AMLO los apoyó con todo, lo acaban de escuchar y se consiguieron cuántas medallas, cinco, seis, ninguna de oro, compa. Dice Ana Gabriela Guevara y muchos Pro 4T dicen, fue excelente, no es cierto, no es cierto. Fueron malas olimpiadas. Y la propia Ana Gabriela Guevara al principio lo dijo. Dijo, si nada más sacamos cinco medallas fue malo. Sacamos cinco, seis, compa. Es la verdad, compa, fue mal a México en las olimpiadas, a pesar del apoyo de AMLO. Yo ahí la pongo a los atletas. Maldita sea. Sigamos escuchando. ...y paralímpicos. Ahora puedo entregar los cheques. Oh, de veras, también a los paralímpicos, es verdad. No está muy bien organizado, ¿verdad? Muy bonito el saquito rojo de Ana Gabriela Guevara, rojo comunista, me gusta. Hay que usar más el rojo, porque el rojo significa insurgencia. El rojo significa sangre. Significa acción, el rojo. Significa alto, pon atención. Por eso pongo el rojo, compa. Aquí se hablan cosas importantes. Me salió un pinche pelo el otro día en un lugar bien raro. Les voy a enseñar. Les voy a ir. No se crean. No se crean. Sigamos escuchando. En primer lugar, pedimos que pase Luis Antonio Álvarez Murillo, de Tiro con Arco. Tiro con Arco. Parece que avienta la bola. ¿Cómo se llama? Lanzamiento de ladrillo. ¿Cómo chingado se llama? Está pesado el canijo. Ni que estuviera tan pesados los arcos, las flechas. Disculpen, estoy en abstinencia. Ando muy loco, muy bipolar. Sigamos viendo. ¡Aplausos! Ahora pedimos a Aremi Fuentes Zavala. ¡Aplausos! Recuerdo a esta chica. Creo que fue la primera medalla, ¿no? O la última. No recuerdo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Levantamiento de pesas! ¡Levantamiento de pesas! ¿Con qué razón trae? Bueno... que bonito que bonito, que bonito y así fue humanos infelices felicidad a todos los deportistas felicidad a Ana Gabriela Guevara que guapa es, le mandamos un beso que buen trabajo está haciendo de aquí de adelante ya es otra historia de aquí en adelante es otra historia les apuesto mi testículo izquierdo que es el chingón, que en las siguientes olimpiadas México se lleva tres putos oros me cago en mí, si no eso fue todo, fíjame a la Kesh, comparte este video suscríbete, adiós